4281 que hago yo aquí 1 Después de haber parado de viajar El polvo te hará mirar atrás La noche viene lenta El viento juega en mí ¿Qué hago yo aquí sin dormir? Camino sin saber qué pasará Pero no sé muy bien lo que no quiero hacer La gente está aburrida No sé si está muy dormida Lo que hago yo aquí todavía Quiero ver todo el tiempo Con los ojos Sos así Como en un sueño Yo, 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 yo Yo, 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 yo... Yo, 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 yo... Yo, 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 yo... Yo, 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 yo... Roca 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 Ro La libertad es la luz del sol El viento caña y la luna me dio No queda tiempo, tengo que irme Adiós, adiós Padre mío, ¿qué es lo que hago en este lugar? Nadie ama, pero yo desde que mayo Así no es fácil, no por aquí Nadie ama, pero yo desde que mayo Adiós, adiós El viento caña y la luna me dio 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 Como todos podemos entender El viento caña y la luna me dio El viento caña y la luna me dio Mira a mí bien, también El viento caña y la luna me dio 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 Tengo que arreglarme Y la luna me dio Y la luna me dio El viento caña y la luna me dio Mira a mí bien Y la luna me dio Tengo que verte pronto, pronto Tengo que verte pronto, pronto Tengo que ver a mi ser Sin tu comida no soy nada Dame algo que te hacer Tengo que ir Tengo que ir Su manera Para mirar Porque tengo que llegar al mar Para ahogarme de felicidad Tengo que alegrarme antes de partir ese día Para ahogarme de felicidad 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 Todo el mundo que era y solos dio la arena Ya ni suplí que vamos aflotando la arena ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y esto Gracias por ver el video 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 se va relajando hasta que decidas ver lo que ganas y que perder aquí vamos tranquilos nena que pronto te vas a caer pero no te apures y eso te hará crecer no te apures no delires déjate caer desde el suelo no marques cuatro empieza el blues otra vez vamos yo soy una linda nena por delante y por detrás sabes empezar el juego pero no como terminará yo solo quiero disfrazarte de damas para que te hagas cargo de mi bajo entonces me da pertenece el tiempo se va relajando hasta que decidas ver lo que ganas y que perder aquí vamos tranquilos nena que pronto te vas a caer pero no te apures eso te hará crecer vamos tranquilos nena que pronto te vas a caer sí, sí, sí pero no te apures eso te hará crecer y ah no te apures yo Entra el sol por la ventana, mira qué linda mariana la O de Dios que me han dado, estoy todo el tiempo dorado No he encontrado todavía un lugar donde la gente va dentro sin parar, sin parar Seguiré buscando hasta contar, alguien que me pide, alguien que me llamará Rock and roll, oh yeah, rock and roll Rock and roll, oh yeah, rock and roll Oh, ya me iré a buscarme sangre caliente en algún lugar No aguanto más esta tortura, quiero bailar sin dudas No he encontrado todavía un lugar donde la gente va dentro sin parar, sin parar Seguiré buscando hasta contar, alguien que me pide, alguien que me pide bailar Rock and roll, oh yeah, rock and roll Rock and roll, oh yeah, rock and roll No, 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 no No, no, no. 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 Y aunque siga tu inercia, crecerá tu inspiración. Solo al sentirte conectado con la naturaleza y con vos. Ves pasar un barro lento. Y algún humilde pescador que se va a subir ardiendo bajo el sol que lo curtió. Es pasar también un perro montado en su carrucelos. No, 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 no. Solo al sentirte conectado con la magia de ser vos mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.